El Ángel Marín del Mallorca B y Fran Miranda del Cerro Reyes. Como veis, jóvenes, presencia y con mucha hambre y ganas de jugar. Bueno, pues vengo con la ilusión de, antes de todo, pues jugar por la mala suerte que he tenido y si se da el caso, pues subir cuanto antes el equipo arriba y estar de los cuatro primeros. Sí, no hay mucha piña, la verdad es que me he integrado bastante bien y me han tratado bastante bien los compañeros y eso se ve que es buena gente y el equipo está compacto. Sí, la situación que vivimos allí en el Cerro de Reyes, por desgracia, no ha sido buena y bueno, gracias a las FIAS de la Federación nos dieron un plazo para poder fichar y gracias también al Alcoyano, pues estoy aquí y nada, con muchas ganas. ¿Por qué aceptas al Alcoyano? Bueno, porque pienso que es un gran club, tiene gran afición y bueno, me parece que es una buena plaza venir aquí y bueno, con muchas ganas sobre todo de que el equipo va bien y que vaya mejor, ¿no? Sí, no, no, la ilusión toda, la máxima ilusión en todo, en ganas y todos los objetivos que los podamos marcar y superar, entonces bueno, yo miro el día a día y si el año que viene hay que estar o no hay que estar, será decisión de todos y bueno, se verá poco a poco, ¿no? De la afición, de la gente me habla muy bien y que bueno, que viene gente al campo que anima, que apoya y que bueno, que también es exigente, ¿no? Pero bueno, eso es bueno para un club, para que los jugadores se sientan también respaldados un poco por la afición y bueno, bien, habrá tiempo de verlo y disfrutarlo. Gracias.